El día de hoy se estrena The Marvels, la nueva película de Marvel Studios que trae de vuelta al personaje de Carol Danvers, mejor conocida como Capitana Marvel, interpretada por la siempre polémica Brie Larson. La cinta llega en un momento bastante complicado para el estudio, pues como sabemos, está atravesando una crisis severa con los bajos rendimientos en taquilla de sus más recientes películas, junto al problema que se viene con la situación de Jonathan Majors, el descontento de los trabajadores de BFX, la poca atención a los guiones que el estudio pone y la sobresaturación de contenido en todo tipo de plataformas. The Marvels tuvo varios reshoots debido a las reseñas tibias que recibió en los screens de prueba que el estudio hizo en Texas, lo cual ha levantado las alarmas de los seguidores. Aunado a esto, tenemos que decirlo, Brie Larson se ha hecho de una serie de enemistades, o mejor dicho, de haters en redes sociales, pues varios consideran que ha tenido una actitud hostil con los fans, sobre todo con el demográfico masculino, quienes a modo de represalia no pretenden ver la cinta y, también hay que decirlo, esperan que fracase. En este video no vamos a tocar las declaraciones de Larson, ni vamos a omitir una opinión al respecto sobre las mismas, ni sus intenciones y el hate que ha provocado. Sin embargo, también hay que aclarar que es un punto débil que afectará, en mayor o menor medida, los ingresos de la película. Por otra parte, dejando a un lado el hate a Larson, el personaje de Captain Marvel nunca ha terminado de cuajar al 100%. Para muchos, su aventura en solitario fue bastante mediocre, pues argumentan que tiene el problema recurrente de las Strong Female Leaders en los últimos años. Es decir, personajes femeninos prácticamente perfectos que hacen muy difícil para muchas personas establecer una conexión emocional, pues estos personajes, en pro de mostrar que las mujeres pueden hacer todo lo que se propongan, omiten las imperfecciones y los vicios de carácter que hacen a los héroes más humanos. Ya empezaron a salir las críticas, y como no podría ser de otra manera, la maquinaria a favor de Disney ha lavado la cinta, y los haters se están pedorreando en ella. Por ahora, el consenso es que la cinta es más bien bastante regular, tirándole a mediocre. Marvel incluso ha pronosticado un bajo rendimiento en taquilla. La preventa fue bastante baja, y la cinta se perfila para ser uno de los peores estrenos del estudio en su primer fin de semana. También, según varios insiders, se pronostica que la película va a tener una recaudación similar a la de The Flash, lo que no son buenas noticias para el gigante de los superhéroes. En un movimiento desesperado, esta semana, Marvel liberó el tráiler final de la película, y para sorpresa de todos, incluyó escenas de sus éxitos pasados para intentar revivir la nostalgia de los buenos momentos del estudio, es decir, Avengers. La desesperación fue tan notoria que todo mundo la criticó, pues hasta la música del conjunto de héroes incluyeron. Ya veremos si funciona este cambio de último minuto, o no. ¿Ustedes creen que The Marvels logrará cambiar el rumbo del estudio? ¿O también son de los que creen que ahora sí, este es el principio del fin? Te dejamos acá este video donde te hablamos a detalle de todo lo que ocurre detrás de la crisis actual de Marvel. No olvides verlo, comentar y suscribirte a nuestro canal. Soy Alberto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.